Un momento para reflejar nuestro cariño y aprecio hacia los demás. Seamos felices, vivamos y disfrutemos de la vida. Amémonos los unos a los otros, porque el amor es lo que mueve al mundo. Que todos los días sean 14 de febrero. ¡Feliz día del amor y la amistad! ¡Feliz día del amor y la amistad!